Saben ustedes que el día se terminó la tercera reunión de Barbados entre el gobierno y la oposición y hay muchas expectativas. Maduro apareció sonriente sobre la corriente, sobre los espacios que han ganado en esas negociaciones. Entonces Guaidó dijo que estaban sentados, que todavía siguen sentados en la mesa, mientras que el gobierno de Noruega afirmó que las negociaciones continúan y pidió a las partes discreción y mantenerse sentado en todo este proceso. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en esta última reunión? Esta última reunión tuvo como perfil que se subió un escalón, se subió un escalón más en el proceso de negociación. Y hay que decir que se han filtrado algunas informaciones y yo tengo que de manera responsable afirmar a todos ustedes, estar atentos con muchas informaciones contaminadas que tienen su piquete y que tienen un perfil para engañar y para crear zozobra entre los distintos grupos que hay tanto en la oposición como en el chavismo. De esta reunión hay una aproximación a unas elecciones supuestamente que habría para el mes de abril de 2020. Unas elecciones que pueden ser parlamentarias o que pueden ser también presidenciales. No se sabe lo cual por lo que nosotros hemos estado indagando este portal Argus Media, que tiene que ver mucho con los mercados internacionales, con la banca, con todo lo relacionado al petróleo. Pero dijo que, entre otras cosas, que había un perfil de negociación hacia el mes de abril para unas elecciones presidenciales. Esto lo dice Argus Media. Argus Media ha venido informando, ha venido dando algunas que otras cuentagotas de información, unas ciertas, otras más o menos cercanas a la realidad. Pero como yo les dije, se han mantenido tres fechas, probables fechas. Marzo, abril y el mes de octubre. ¿Qué vendrán en esos tres meses? ¿Vendrán dos elecciones? ¿No vendrán elecciones? ¿Vendrá solamente una elección? ¿Irá Maduro a participar en unas probables elecciones presidenciales? ¿Irá Guaidó a participar como único candidato de la oposición? ¿Lo irá a respetar la oposición? Ahora, hay un dato revelador que es bueno que ustedes lo tengan en consideración. Y es el siguiente. La Asamblea Nacional que dirige Guaidó va a entrar en receso por vacaciones. Y más o menos se van reintegrando sus diputados alrededor de septiembre, octubre. Pongámoslo que octubre. Si es a partir de octubre, del primero de octubre, Guaidó claramente tendría tres meses de vigencia. Y la pregunta es la siguiente. Si no se llega a ningún acuerdo en Barbados, a partir de octubre, Guaidó comienza su contrarreloj interna. Quiere decir que tendría 90 días para buscar los acuerdos necesarios a lo interno de la oposición, que como sabemos tiene muchas fracturas, tiene muchas visiones, enfoques, para permanecer un año más al frente como presidente de la Asamblea Nacional. Yo les he contado también que hay muchas facciones a lo interno de la oposición que no ven con buenos ojos que Guaidó permanezca en el poder de la Asamblea Nacional un año más. Porque además de esto, obedece a una serie de acuerdos cuando se ganó la elección parlamentaria. Los diputados de la oposición acordaron todos los partidos distribuirse el poder año tras año y eso quedó asentado en un documento. Es decir, para el cuarto año le correspondía el equipo de Voluntad Popular y ahí está Voluntad Popular con Juan Guaidó. Y para el quinto año creo que le corresponde a un nuevo tiempo. Si es así, Stanley González estaría en el disparador, estaría muy próximo a ser el presidente de la Asamblea Nacional. Esto por un lado. Y por el otro tenemos el lado del gobierno en la cual Maduro quiere presentarse a elecciones si son adelantadas, pero él como candidato, por su parte el grupo de Diosdado Cabello, argumenta que no debe haber elecciones presidenciales porque esto es mostrarse débil ante los gobiernos extranjeros y ante la misma oposición que ha tratado de tumbarlos. Fíjense que cada grupo que pugna por el poder tiene sus falencias y tiene sus fortalezas. Lo cierto del caso es que Estados Unidos, que es el jefe político de la oposición y de todos los gobiernos aliados en esta búsqueda por zafarse de Maduro, comienza a jugar sus propias cartas. Estados Unidos está pendiente de lo que sucede en Barbados, pero él sabe que cualquier acuerdo allí, él no lo va a respaldar, porque cualquier acuerdo probablemente va a tener a Maduro siempre allí en el poder. Y Estados Unidos no quiere saber nada con Maduro. Y por eso es que ha comenzado su faceta de intervención, de recolección cada día más fuerte de información, de inteligencia a través de sus aviones espías. Y esa es la fase número uno que está completamente cerrada, terminada, aun cuando siguen sus incursiones. Y Estados Unidos piensa que una vez completada la fase uno y de lo que se decida en Barbados o con Noruega y de estos países que apuntalan hacia una elección, bien sea parlamentario o presidencial, Estados Unidos entonces tomará cartas en el asunto para ver si inicia la fase dos. Y todos sabemos cuál es la fase dos, que es cegar todos los radares, todas las, como se llama esto, los radares antiaéreos, las defensas antiaéreas de Venezuela y comenzar una agresión o unos ataques. Puede venir a través del TIAR, puede ser ellos mismos de acuerdo a todas las cuentas que logren sacar desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político. En todo caso, Rusia le ha advertido a Estados Unidos que no se pase de la línea roja. Pero ese es más o menos el panorama que tenemos actualmente en Venezuela. ¿Qué ha trascendido de Barbados? Elecciones. ¿Cuál es la fecha? No se sabe. Se barajan marzo, abril, octubre. ¿Cuáles serían esas elecciones? Tampoco se sabe. Puede ser la elección presidencial, el adelanto, como puede ser elecciones parlamentarias. ¿Qué otros puntos se están negociando? Lo que nosotros ya hemos dicho en anteriores videos. Que si el CNE, que si el desbloqueo a Venezuela. Ustedes no se han dado cuenta, no le llaman la atención que Estados Unidos mandó este mensaje claro al grupo de Barbados. Donald Trump dijo a través de una rueda de prensa que estaba pensando bloquear o colocar a Venezuela en cuarentena. ¿Cuál es el trasfondo de esto? No se dan cuenta que es un mensaje a García. Que es un mensaje para los grupos que están allí en Barbados negociando. Que Estados Unidos dice, bueno, ustedes van a negociar, te bloqueo. Así están las cosas y yo creo que por ahí van los tiros. Estados Unidos no quiere ningún tipo de negociación con Maduro. Y eso está claro. Tampoco se va a oponer porque hay presión a nivel internacional. Rusia, China, la Unión Europea que sí quieren elecciones en Venezuela. Y hay muchos intereses. Entonces Estados Unidos no quiere aparecer como el patito feo de la película. Que no quiera elecciones, pero juega su carta por fuera. ¿Y cuáles son sus cartas por fuera? Meter miedo, seguir espiando desde los aires, provocar y además decirle a Maduro, tenemos prácticamente la fase número uno cerrada. Vamos por la fase número dos de acuerdo a lo que salga de allí de Barbados. Lo que pasa es que cualquier acuerdo que salga de Barbados de materia electoral, Estados Unidos la tendría cuesta arriba, cuesta arriba lanzar un ataque, un bombardeo, porque estaría desconociendo prácticamente toda la comunidad internacional que están presentes y que están empujando para que allí se den acuerdos en materia electoral. Así que Estados Unidos no le gustaría quedarse solo en el panorama internacional. Estas son algunas que otras análisis, hipótesis que nosotros venimos analizando, que venimos lanzando, pero yo quiero que ustedes participen y me dejen su punto de vista. ¿Ustedes confían en el diálogo para zafarse de esta crisis en Venezuela? ¿Están de acuerdo que se llegue a negociaciones electorales en Barbados, por ejemplo? ¿O ustedes son más del criterio de Estados Unidos? ¿No negociar con Maduro e ir directamente por la fuerza a sacarlo? ¿Cuál de las dos vías ustedes prefieren? ¿La vía electoral o la vía de la presión militar? ¿Usted es venezolano? ¿Está en el exterior? ¿Usted está en Venezuela? ¿Cuál es su punto de vista como venezolano? ¿Cómo usted cree que es la mejor manera de solucionar los problemas aquí en Venezuela? ¿Por la vía militar o por la vía de las elecciones? Déjeme sus pareceres para seguir analizando este y otros temas sobre la complejidad de Venezuela. Muchas gracias y recuerden, somos Últimas Noticias Venezuela.